¿Qué son los nuevos medicamentos contra la hepatitis C? Los nuevos medicamentos contra la hepatitis C han suscitado un debate global y los países necesitan poner en práctica e implementar nuevas políticas públicas. Estos son los medicamentos. A los precios prevalecientes son una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de salud. Segundo punto, la regulación de precios de medicamento como está estipulada no es eficaz en estas circunstancias. Y tercer punto, tampoco podemos hacer la promoción de competencia que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de los biosimilares. Entonces, las compras centralizadas surgen como un elemento para, de alguna manera, reducir los precios. Las reducciones son de los siguientes órdenes de magnitud. Para la combinación de medicamentos más común, que son dos medicamentos que produce la compañía farmacéutica Gilead, Sofosbuvir y Ledipasvir. Nosotros estábamos pagando, muchas veces vía tutela o vía recobros, algo así como 114 millones de pesos por tratamiento. Tratamiento típico de 12 semanas. Ese precio de 114 millones va a disminuir a 23 millones de pesos después de la compra centralizada. Vuelvo y repito, para la combinación de medicamentos contra la hepatitis C, estándar, la más recobrada, la compra centralizada logra una reducción de 114 millones de pesos por tratamiento a 23.